Quizás el asunto que más me ha conmovido desde que soy ministro, el que siempre he considerado más cercano y que fue mi bautizo como ministro, que es el de la guardería ABC. Cuando hoy veo el tiempo que le ha costado a algunos de mis compañeros, aclimatarse en la corte, tomo conciencia de lo importante que era tener a los dos meses de haber llegado a este asunto y el tamaño de la jugada que me quisieron hacer mis compañeros ministros. Chamaqueándome, pensaron que yo lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno y nunca, nunca se esperaron que yo fuera a promover, presentar un proyecto como el que presenté. Previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quién era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Y ahí terminó la plática. Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia. Firmé dos ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave y que si a las ocho y media de la mañana yo no estaba en la corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la secretaría de acuerdos. Era tal atención que yo no sabía si iba a poder llegar a la corte. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fuese el comportamiento.